Hola amigos de Entre Puntos, aquí como cada domingo nos vemos en este programa y hoy vamos a analizar esos retos del gobierno de Luisa Binader estos primeros días, muy pocos días para sacar conclusiones, pero sí vemos que al menos el gabinete aparenta tener la intención de tomar el toro por los cuernos, al menos son personas preparadas y estamos en expectativa de ver qué va a pasar. Hoy conversamos con el economista Bill Wall, Bill mi antiguo compañero de programa y siempre bienvenido en este Entre Puntos y queremos analizar desde lo económico en un momento como el que vivimos, pues que el mundo entero está afectado por la pandemia del COVID-19, no solamente en nuestro país hemos perdido, bueno, miles y miles de puestos de trabajo, nuestro producto interno bruto se ha reducido, todo, pero lo que más nos preocupa es que también en el exterior está pasando lo mismo y nuestra economía está muy enlazada por los sectores principales que nos relacionan con el mundo. Queremos comenzar, Bill, bienvenido, queremos comenzar hablando sobre el tema económico y acabando hablando sobre el tema de salud y la posible vacuna cuando llegará a nuestro país. Bien, ¿cómo crees tú que puede el gobierno manejar este nuevo y enorme desarrollo? Es inminente que tenemos que seguir tomando prestado y mucho más de lo que tanto habíamos criticado, se habla de 202 mil millones y para completar después unos 599 mil millones. Son cifras que la verdad es que uno ni siquiera se las imagina, pero el gobierno incluso que se hizo un memorándum en consultos jurídicos del sometimiento al Congreso de estas nuevas emisiones y endeudamientos. ¿Cuál es tu parecer en cuanto a lo económico y lo que deberá hacer el gobierno actual? Mira, buenas tardes, Monica. Un placer estar contigo, aunque sea a distancia. Mira, no ha habido precedente en nuestra historia, aunque posiblemente ha habido precedente en la historia mundial hace muchos años, pero normalmente cuando se enfrentan las economías a una depresión, la depresión es una caída de la demanda y se manifiesta con una disminución en las inversiones, una caída en los salarios, de manera que reduce la capacidad adquisitiva y el nivel de consumo, que es lo que sostiene la economía. Cuando llega la pandemia, la pandemia le añade unos elementos que amplían muchísimo la situación económica que conocemos, que hemos conocido de antaño y le añade algo que definitivamente amplía lo grave del caso. Por ejemplo, la pandemia que tenemos, que nos enfrentamos, a todos los efectos que yo dije, que baja el consumo, que no hay inversiones, que se deprimen los salarios, se le añade primero la incertidumbre. La incertidumbre porque no tenemos los elementos para combatirla, tenemos que buscar qué medicamentos tenemos que podamos utilizar para paliar básicamente. No es para prevenirla porque no tenemos vacuna aún. Todo eso crea una incertidumbre, un experimento, le pone una presión al sistema de salud, viene la contracción de movimiento, vienen las cuarentenas, no podemos salir. El aspecto en toda la vida social, nos contrae la vida social. Ya no es simplemente que baja la demanda, es que nos paraliza a todos en el mundo. Esto trae unas dimensiones que realmente no hemos visto antes. Los países no han estado preparados, no solamente República Dominicana, lo vemos los países más adelantados del mundo, no han estado preparados. Hoy hablamos de posiblemente cerca de los 25 millones ya de contagiados y la cifra deben andar no lejos de unos 900 mil muertes que han habido de esto y sigue incrementándose. En América Latina, sobre todo en Asia, en fin, sigue este aumento. Por consiguiente, cuando llega un gobierno como el nuestro, que en este momento ha sido uno de los pocos que asume una situación como esta, unas elecciones que precisamente tienen lugar o tuvieron lugar en mes de julio, pero que el gobierno asume el poder hace dos semanas y se encuentra con todo esto. La toma de posición fue corta, fue de unos 32, 33 días. Aunque ya se vivía la pandemia y obviamente el nuevo gobierno, que es un gobierno que antes estaba en la oposición, un partido que estaba en la oposición, evidentemente todos tienen ideas, todos tienen estudios de qué se puede hacer si se gana. Pero eso es muy bonito. Una vez que entra en el poder tiene que ver cuál es la situación, por ejemplo, en el caso económico de las finanzas del Estado. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué se está gastando? Y nos salimos de las campañas y de las promesas de campaña a la realidad, a la pura realidad. Cuando tú hablas de financiamiento en República Dominicana, recuérdate que ya veníamos en un periodo que, sobre todo en los últimos dos o tres años, que había habido un aumento acelerado del endudamiento del país. Y esto, evidentemente, esta crisis, pues nos llega con todo este incremento. Y había una preocupación de que el endudamiento se acercaba o pasaba el 50% del producto interno. Ahora nos encontramos con que hay deudas que pagar, deudas internas al sector energético, a suplidores de otros bienes, etcétera, y servicios. Y, por consiguiente, nos vemos que hay una baja significativa en las recoraciones del Estado como resultado de la condición económica. El turismo, por ejemplo, que es el gran generador de divisas, pues ahí hemos tenido, vamos, casi a cero lo hemos llevado, y todavía está casi paralizado. Tenemos que muchas industrias están comenzando a producir, pero todavía no hay la empleomanía que existía a finales del año pasado o a comienzos del descubrimiento de la pandemia en febrero o marzo de este año. Aún estamos muy por debajo de esos empleos. La presión al Estado, teniendo menos recaudaciones, y, por supuesto, recaudaciones en todos los sentidos, desde los impuestos sobre las ganancias hasta los impuestos sobre los servicios, el ITEBI, los combustibles, etcétera. Esto ha traído una situación para un gobierno nuevo que todavía hoy está nombrando nuevos ejecutivos en diferentes departamentos, crea un desajuste enorme. Este es un país que es conocido por la falta de continuidad. Es decir, cuando se cambia de un gobierno a otro, sobre todo si es un partido de oposición, lo primero que vemos es que casi se pone a cero o bajo cero para comenzar de ahí de nuevo. Hay una serie de cosas que no permite esa continuidad. Desde los nombramientos a muchísimos niveles por el propio presidente de la República, al hecho de que muchas de esas cuentas, muchas de esas contabilidades y los libros no están claros, no aparece toda la información. En fin, crea como una especie de vacío temporal en los primeros, por lo menos, 90 días. Hacer un juicio, un comentario sobre un gobierno que lleva 15 días en el poder y aún no tiene todo, no solamente todos los ejecutivos o digamos los funcionarios que tienen que tener nombrados de alto nivel, sino que todavía esos funcionarios no saben las condiciones reales de los departamentos o instituciones que ellos están asumiendo o de las cuales ellos están asumiendo la dirección. Ahora bien, ¿que hay que endeudarse? Sí, eso definitivamente no nos lo quita nadie. ¿Cuál es esa capacidad de maniobra, Bill? ¿Cuál es esa capacidad de maniobra que tiene este gobierno? La capacidad de maniobra, como en todo, bueno, como un país como nuestro y muchos países, es limitada. Ahora bien, también hay facilidades que, en el sentido de conseguir dinero, porque dinero hay, fondos hay, recursos en el mundo hay. Lo que pasa en la crisis es, ¿dónde van esos recursos? La gente, por ejemplo, invierte en oro, sumas cuantiosas. El oro no produce nada, es simplemente como una, digamos, una póliza de seguro simplemente, pero eso genera relativamente poco. Es decir, aquí lo que tenemos que ver es que el gobierno tiene ya, tiene los cálculos hechos, y en el mundo sí existe recurso, porque el dinero es flexible. Fíjate bien que Argentina tuvo durante dos o tres décadas problemas muy serios, pero muy serios, le cortaron el crédito, y posteriormente, hace dos años, pues el fondo monetario y el mercado privado, a través de bonos, pues le prestaron así como 65 mil millones de dólares. Porque las oportunidades están ahí, el dinero de riesgo está ahí. Ahora, todo el mundo necesita dinero, ahí viene el secreto. No te he oído. Al mismo tiempo es el problema. Exacto. Y en cantidades, ¿para qué? No necesariamente el dinero para reactivar la economía, sino para sostener la economía primero, con la ayuda social, como en nuestro fase 1, fase 2, etcétera, la ayuda social. Luego, la cuestión del dinero que hay que distraer, llamémoslo así, para la salud. Tenemos que comprar medicamentos, pruebas, en fin, hay que inclusive buscar más médicos profesionales de la salud. Tenemos, por ejemplo, que buscar eventualmente la inversión en vacunas. Tenemos que tener recursos para todo eso, dedicado de una forma masiva, incluyendo la mejora de hospitales, de centro de centro de atención privada, etcétera, que tenemos que recurrir, que no es usual. Y lo que no es usual, y tú lo dijiste, es el hecho de la presión del tiempo. Porque si nosotros pudiéramos programar esto a dos o tres, cuatro años, pues sí, podemos hacer ajustes en la economía, porque lo que desequilibra la economía es lo que desequilibra al ser humano. Unos cambios dramáticos de pronto, sin tener un periodo de ajuste. Eso es lo que nos desequilibra emocionalmente, o lo que puede desequilibrar una economía. Así es que sí. Ahora, ¿dónde se van a los recursos? Bueno, República Dominicana no tiene una calificación de riesgo de término de inversión, pero está muy cerca de ella. Y en los últimos, digamos, yo no sé que recuerde, por lo menos dos o tres décadas, República Dominicana ha cumplido puntualmente con sus obligaciones. La economía ha tenido un crecimiento de sobre el 5%, en algunos casos, el mayor de América Latina. Todo eso crea un historial muy positivo para República Dominicana. La forma en que ha crecido la economía, la diversificación de su economía, aunque tenga una elevada dependencia del turismo, pero eso es obvio, porque hay que explotar los recursos naturales. Entonces, nuestras minerías apuntan a un futuro muy interesante. El oro subió en un récord de 2.000, ahora está en 1950, por ahí, pero eso sigue siendo elevado, muy por encima de los cálculos que justificó a la Varys Gold la inversión que hizo de 4.000 millones de dólares. Así que por ese lado está muy bien. Se han descubierto otras fuentes. En fin, por la parte de minería y eso diversifica. La infraestructura de turismo es sólida y el país se ha perfilado como un destino, el destino favorito en el Caribe. Eso existe, eso no lo ha quitado nadie. Todo esto es temporal, evidentemente. En la zona franca han estado muy bien, han tenido un buen perfil, pero todo eso también depende de la demanda de fuera de nosotros, no solamente de nosotros. El hecho de que haya habido unas elecciones, no obstante las dificultades que hubieron y lo demás, y que fueron elecciones que no hubo conflicto. La toma de posesión fue una toma de posesión clásica en una democracia ya madura. Es decir, eso da al inversionista y a los que puedan invertir en deuda nuestra cierto grado de seguridad. Hasta ahora hemos manejado la situación de una manera tal vez como se espera de un país que representa un riesgo aceptable. Siempre hay riesgo, no cabe. Ahora bien, la política del gobierno tal como está presentada es, y yo había escrito algo allá en julio, de un programa de ajuste de gastos. Es decir, se acepta de que hay que gastar, y en este momento hay que gastar más de lo que usualmente, para reactivar la economía. Lo importante es cómo se gasta. O sea, gastar bien, reducir gastos superfluos, por ejemplo, las nóminas de las instituciones del Estado independiente que no producen nada, digamos esa que está destinada para fines que no producen nada, ser mucho más cuidadosos. Ahí siempre va a haber un ahorro. Lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, de consolidar instituciones, reduciendo el número de instituciones, de ministerios, que pueda, en vez de tener todo este aparataje repetitivo, hacerlo de un plan más áustero, más eficiente, más manejable y a menos coste. Todo eso se está observando fuera, porque fuera se sabe que República Dominicana va a tener que salir a los mercados internacionales a buscar posiblemente, o lo que yo estimo sea entre 2 a 3 mil millones de dólares. No necesariamente de inmediato, pero tiene que buscar. Una gran parte de ellos son bonos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, en fin, recursos que pueden ser para casos específicos, algo para infraestructura, algo para lo social, en fin, no son grandes montos, pero están los bonos soberanos. Si vamos a pensar en préstamos, estos momentos son atractivos, porque la tasa de interés está muy baja. El secreto sería endeudarnos, pero claro, es medido, ¿no? No vamos a conseguir todo el dinero de golpe porque tampoco lo necesitamos. Pero hacer los pactos, salir para buscar el dinero cuando la tasa es baja y buscar periodos lo más largo posible. Un periodo que sea, por ejemplo, no necesariamente de 10 años, si podemos buscarlo 15, 20 años, mejor. Para el acreedor, no crea que el que sea más corto es menor riesgo. El acreedor ve el dudamiento de acuerdo a la capacidad del país de pagarlo y la fuente del país para pagarlo. O sea, si el país saliera hoy a buscar dinero a 5 años, la gente sabe que antes de 5 años va a tener que salir a buscarlo prestado porque no lo puede pagar. No hay manera que pueda tener un proyecto, por las condiciones que tenemos, con fondos que no van a ir a producir directamente, como es, por ejemplo, la lucha contra el virus. Eso lo que hace es que mantiene vida y tal, y hace que la población pueda ser activa o estar activa, pero de hecho no produce directamente nada. Si hablamos, por ejemplo, el caso de abrir el porro turístico del sur, eso es un proyecto a mediano-largo plazo. Es algo que se puede comenzar, pero de una manera, ¿verdad? Yo creo que eso se habla porque puede atraer inversionistas extranjeros que digan, me interesa, yo tengo dinero, me gusta el futuro, y yo estoy dispuesto a empezar a invertir ahora para que eso empiece a generar fruto de aquí a 4 o 5 años. Puedo hacerlo, porque no podemos dedicarnos solamente a buscar dinero para las inversiones inmediatas. Tenemos que pensar que las inversiones inmediatas es para obtener un beneficio inmediato y ese beneficio no va a ser peculiar. Por consiguiente, sí, yo no tengo temor de que podamos salir. El asunto es que tenemos que ser muy cuidadosos dónde va a ir dirigido ese dinero. Ya los países que no lo pueden prestar o la gente, el inversionista, está viendo que sí hay ya unas medidas de recorte de gastos superfluos a nivel del Estado. Eso ya de por sí es una señal. Yo creo que todo eso añade a que cuando salgamos al mercado, que tengamos una receptibilidad. Bill, ¿tú crees que a propósito de la pandemia y de la guerra comercial entre sí y los Estados Unidos, eso podría abrir un nuevo camino hacia que se reubiquen en nuestro país fábricas que están actualmente en el Asia y demás? Más claro que el mismo presidente de los Estados Unidos ha dicho que no es muy seguro tenerlas tan lejos porque en un momento como el actual, pues el camino es muy largo y no son el patrio trasero de los Estados Unidos, no son los más cercanos políticamente a ellos. ¿Hasta qué punto nosotros pudiéramos aprovechar este momento para atraer inversiones de ese tipo en nuestro país? Mira, hay una gran diferencia, varias grandes diferencias entre Estados Unidos y China en cuanto a su política económica y su política exterior. Por un lado, por un lado, Estados Unidos está en una situación donde quieren mantener su hegemonía, lo más posible. Y China está partiendo de la base de que no es que aspira a tener el poder que ha tenido Estados Unidos y que tiene mundialmente, militar y económicamente. Ellos necesitan, primero, asegurarse las materias primas que no poseen. Y son 1.4 mil millones de habitantes. Y lo están haciendo. Han comprado petróleo, han comprado oro, han comprado minerales, en fin, para sostener esa economía que depende, que ha dependido grandemente de las exportaciones. Eso por un lado. Bueno, nosotros, en este momento, este gobierno per se, se ha identificado ya muy cercano a Estados Unidos. Lo dijo el presidente en su discurso de aceptación y estaba presente el secretario de Estado de Estados Unidos. El gobierno actual reconoce unas cosas que son fundamentales. Primero, que estamos en la zona de influencia de los Estados Unidos. Influencia económica, militar, política. Tenemos unos 2 millones de dominicanos viviendo en los Estados Unidos. Nuestra cultura es de origen hispano, pero muchas de nuestras costumbres y aspiraciones son muy, digamos, muy de Estados Unidos. El béisbol, en fin, la forma en que vivimos, las facilidades que estamos acostumbrados. Por consiguiente, tenemos esa dicotomía de que, por un lado, nos asociamos más con Estados Unidos, que podemos asociarnos con China, que una cultura distante, físicamente distante en concepto, en base. Es asiática muy diferente a la nuestra. En Estados Unidos tiene una población bastante grande. Yo calculo como 40 o 50 millones de latinoamericanos, que no tiene China. Eso hace que... Sin embargo, no tenemos que ir a la pausa, pero también te quería, si querés a la opinión, ¿cuál sería el tiempo estimado en que pudieran establecerse aquí fábricas que están ahora mismo del otro lado? Porque mover esas compañías es un proyecto a largo plazo. Vamos a la pausa, y cuando volvamos, entonces... Ok, ok. Vale. ¡Fungvollemos! Desafiarte. Y tus campos y tus horas, y en un cielo y en suense con la luna. De Puerto Plata me gusta Me gusta Me gusta Puerto Plata me gusta Dominicata Me gusta como eres, y toma su belleza, y abre los brazos de quien sea. La República Dominicana, lo tiene todo. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno, en cualquier lugar del mundo, donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano, donde sea que otro se encuentre. Aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano, nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer. Y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos... ...grandes. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa o oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que traslarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Oh, fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Continuamos este programa con William Wall, Bill Wall, como todos lo conocemos. Y hablábamos sobre las posibles inversiones que pueden venir a nuestro país producto de la pandemia, de la lejanía de las inversiones de Estados Unidos en Asia y de la venta comercial entre Asia y Estados Unidos, China más específicamente, y Estados Unidos. Yo le preguntaba a Bill qué tan rápido puede ser este proceso, porque se habla de que esto nos puede convenir muchísimo como país, pero ¿esto es un proceso de años o no es así? No lo veo, no lo veo. Yo creo que hemos tenido muchas ilusiones con esto de inversiones chinas. Tenemos que ver cuál es la política china, la política exterior china, en el contexto económico y en el contexto político. China obtuvo su deseo en el momento en que República Dominicana desconoció a Taiwán y reconoció a China. Eso fue una de las cosas que quería hacer China. Y eso permitió que República Dominicana fuera miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora bien, desde antes de establecer esas relaciones, ya los chinos estaban exportando muchísimo, muchísimo a República Dominicana. En la actualidad yo estimo que deben andar por 2.500 millones de dólares que ellos exportan. Nosotros los que estamos exportando a China anda por posiblemente menos de 300 millones. Ahora veamos el tamaño de China, las necesidades de China para importar y la capacidad nuestra. El hecho de que estemos cerca de Estados Unidos realmente no le es tan interesante a China porque de todas las maneras estamos en el Atlántico. Las exportaciones chinas de Estados Unidos entran por California, por el oeste. Aquí hay que venir al canal de Panamá para llegar aquí y para después entrar por el este en los Estados Unidos. O sea que eso realmente no es una cosa para decir que nos salve tanto. Los buques que pasan en el canal de Panamá tienen dimensiones limitadas mientras que los que cruzan el Pacífico pueden ser del tamaño que se pueda fabricar. Eso es lo primero. Lo segundo, si Estados Unidos tiene confrontaciones o guerras de exportación e importación comercial con China, ¿cómo va a permitir que intereses chinas operen aquí para exportar a los Estados Unidos? Eso en el lado del negocio internacional se llama triangulación. Entonces los intereses chinos ponen aquí para aquí enviar a B, pero los que están ganando dinero son los chinos. No hace sentido. Segundo, si los chinos quieren buscar el mercado americano, tienen que hacer lo que han hecho algunas compañías de la India, que es México. Porque tú tienes mayor mano de obra en México. México inclusive tiene petróleo, por ejemplo, por decir algo, y el transporte terrestre. Es decir, no tiene que volver aquí a embarcar en puertos que, ¿verdad? Es decir, no hace sentido. Yo creo que los chinos lo que buscan es, primero, en el aspecto político, lo obtuvieron, su reconocimiento por parte de República Dominicana. Obviamente tienen un mercado para vender sus productos. Ellos, el volumen de producción en China, con la fábrica gigante que tiene en China, no lo pueden suplir con una fabriquita en zona franca aquí. Los intereses de China es, cuando Mr. Trump dijo América primero, los chinos no lo habían dicho, pero venían ya décadas como su estrategia. La estrategia es crear empleo en China, importar materia prima y elaborarla en China. Por eso es que han invertido en África, consiguiendo materia prima, etcétera, proyectos en África, en fin, etcétera, pero asegurándose eso. La ruta, la nueva ruta de la seda de China a Europa, que ya atraviesa parte del continente asiático europeo por trenes y demás, es conmira a las exportaciones China a Europa, y en algunos casos, porque entra en algunos países asiáticos, importar materia prima. Esa es la estrategia china. Si Jinping también, Bill, ha hablado de que en este contexto de pandemia, él apuesta por el consumo interno, en un mercado, como tú bien señalaste, de 1.400 millones, en donde cada día hay más familias integrándose a una clase media, que era muy pequeña en China, ya no es así. Y como tú también dijiste, todas estas importaciones, o sea, que se llevaron de materia prima, incluyendo América Latina, contribuyeron muchísimo al desarrollo de América Latina. Claro. En la década de los 90. Pero China tiene inversiones grandes en Brasil. Sí. Obviamente tiene contratos enormes con Chile para el cobre. Obviamente, ¿verdad? O sea, ellos, inclusive, no sé si lo han financiado, está en proceso o ya llegaron a financiarlo, para conseguir el mineral de hierro de Brasil, que está en la empresa Valle, Valle de Río Grande, que está más al occidente, o sea, no al occidente, al oriente, o sea, sobre el Atlántico. Creo que es una vía férrea de unos 900.000 kilómetros que la va a llevar al Pacífico. De nuevo, evitando el canal de Panamá. Porque acuérdate que en caso de una crisis con Estados Unidos, se le va a dificultar a China el zapaso por el canal de Panamá. Estemos claros. Y vamos a hablar en todos los términos. Por consiguiente, China, ellos están teniendo un saldo muy favorable en su balanza comercial con nosotros, mucho más favorable que Estados Unidos. Porque nosotros debemos de incorporar en el beneficio con Estados Unidos las remesas. Y esas remesas de Estados Unidos pueden estar en el orden de 5.000 millones de dólares anuales. Que aunque la balanza comercial es deficitaria para nosotros, pero tú parcialmente la compensas con ese dinero. Entonces, es evidente, cuando menos en este caso del gobierno actual, que ellos quisieron darle a Estados Unidos, por las palabras del presidente y los contactos que ha tenido el señor Pompeo, inclusive con el presidente anterior, es asegurarle a los Estados Unidos que no es que se va a sustituir necesariamente la posición de que Estados Unidos tiene, de cercanía y de vínculo con la República Dominicana, sustituirla con China. Y fíjate bien que República Dominicana fue el único que votó a favor de Estados Unidos por la cuestión de Irán. Nadie más, ni sus más cercanos aliados, se obtuvieron de votar. Por consiguiente, los Estados Unidos querían mantener todavía todas las restricciones y todos los controles y el único que la apoyó fue República Dominicana. Es decir, nosotros estamos conscientes, ellos no pueden proveer de gas natural, de petróleo que están exportando y hoy son los mayores productores. Es decir, Estados Unidos no podemos ignorarlo. ¿Tú crees, Bill, que va a haber inversiones de Estados Unidos que están en Asia que vendrán a la República Dominicana? ¿Esa posibilidad es real? No creo, te voy a decir por qué. Esas inversiones que Estados Unidos puede tener en Asia busca en parte un mercado local grande o cercano grande. Nosotros no tenemos un mercado, hacer un mercado aquí para exportar a Estados Unidos, hazlo en México, por ejemplo. De nuevo, por la logística. Por eso hay muchas empresas americanas, inclusive de automóviles, que están en México. No están aquí. Los Estados Unidos, inclusive, no van a instalar fábricas para de aquí surtir a América del Sur. No tiene sentido. La fábrica General Motors, la Ford tenía una fábrica que todavía la tiene en Argentina y la General Motors tenía una fábrica que todavía la tendrá en Brasil, que son mercados grandes y que abarcan esa zona. De aquí, volver a embarcar vehículos para llevarlo allá no hace sentido. Es decir, nosotros tenemos limitaciones en ese aspecto. El país, si se hace un FODA y analiza sus fuerzas y sus debilidades, etcétera, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos de aprovechar todo lo que tenemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el sector agrícola, lo que yo llamo expandirlo al hacerlo más agroindustrial. Y nuestro sector agrícola, que nos hace el único país en el Caribe que es casi autosuficiente en la alimentación, o una gran parte de su alimentación. Por consiguiente, eso nos da un privilegio enorme. De ahí podemos buscar de suplir a los cruceros, cuando los cruceros vuelvan, suplirlo aquí. Sí, exactamente. Tenemos puertos que lleguen. Ninguna otra isla lo tiene, esa facilidad. Y Cuba no está en condiciones de hacerlo. Nosotros podemos ser un centro, por ejemplo, de comunicación. Porque aquí tenemos personas que hablan el inglés, dominan el inglés, en fin, podemos hacer eso y esos servicios podemos darlo. En fin, todo lo que sea de acuerdo a nuestro tamaño, nuestro potencial. Porque si nosotros tenemos que seguir importando materia prima para exportar el producto terminado, jamás no hará competitivo. No hará para ciertos nichos. No hará para ciertos nichos. Pero no, no hará competencia. Y ningún capital grande no va a ver con mira abastecer. Posiblemente uno, si no el mercado más grande, el segundo más grande del mundo, que es Estados Unidos, porque China le vende más a la comunidad europea, a Europa, que le vende a Estados Unidos. Pero sin embargo, para ellos Estados Unidos es un mercado sumamente importante. Mira, nos vamos a ir a la pausa, pero a mí me gustaría en el segmento próximo que tú abordaras el tema. Hablamos sobre el financiamiento inminente que hay que tomar en la República Dominicana. Otros años no ha habido tanta necesidad de financiamiento y sí se ha habido mucha deuda. Y hoy en día tenemos una deuda muy preocupante, pero es que no es momento de preocuparnos en bajarla. Hay que endeudarse. ¿Hasta qué punto puede ser utilizado el mercado de capitales para este tipo de deuda nacional, estos bonos soberanos dominicanos? Vamos a hablar sobre esto en el próximo segmento. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe. Nunca perdemos la esperanza. Nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano, nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelén ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Crozant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa o oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que traslarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. ¡Oh, fácil! Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Convierte de tu hogar un baluarte de confort y diseños actualizados. En tiendas Hamac Comercial lo tiene todo a tu alcance y crédito fácil. Electrodomésticos, decoraciones, muebles, aires acondicionados. En tiendas Hamac Comercial. En la avenida Carretera Sánchez, kilómetro 2, sector Ganastica, en San Cristóbal, con los teléfonos 809-528-5100. Nuestro WhatsApp 829-659-9454. Hamac Comercial. Continuamos en este programa con Bill Wall y hablábamos sobre la necesidad de financiamiento que tiene la República Dominicana en este momento. Bill te preguntaba, ¿qué papel podrían jugar los mercados de capitales en este momento? ¿Pubiéramos acudir por medio de estos mercados al nuevo financiamiento? Sí, Mónica. Los bonos soberanos, evidentemente, va a ser posiblemente la mayor fuente de adquisición de recursos. Ese mercado ya República Dominicana es conocido, ya tenemos una posición establecida. Y de buen cumplimiento, por cierto. Yo creo que uno de los motivos, a mi criterio, de que fue una decisión muy acertada por parte del presidente Abinader, de mantener en su cargo al gobernador del Banco Central, es que el gobernador en su política monetaria se ha ganado un respeto en los mercados internacionales por la forma en que ha mantenido la política monetaria de estabilidad, tanto en el aspecto primario, digamos, de inflación, como en el manejo de la tasa de cambio. Entonces, recuerda que hace dos años, creo que fue hace dos años, o año y medio, el país hizo una emisión en pesos en el mercado. Es la primera vez que se hizo una emisión en pesos en el mercado de Nueva York. Eso obliga a mantener una tasa de cambio estable porque el diferencial en la tasa de interés entre una emisión en dólares y una emisión en pesos, esa diferencia que se paga más por pesos es precisamente, y se fundamenta, y yo hice los análisis, en la variable de la tasa de cambio. O sea que, si la tasa de cambio se deprecia, como se ha estado depreciando, últimamente no, porque la crisis hizo que tuviera una depreciación de alrededor de un 10% en pesos en el último tiempo, pero tradicionalmente ha estado entre 3.5 a 4% anual. Y si se analiza el diferencial de la tasa de interés entre los bonos en pesos y los dólares que se emitieron el mismo año, tú vas a ver que va a ser precisamente fundamentada en esa variable. Es decir, que ya de un momento dado que yo diga, bueno, esto es lo que ha sido que el gobernador ha mantenido desde que está ahí, desde 1996 al 2000, el primer gobierno de Leónel Fernández y posteriormente, en los subsecuentes periodos, él ha mantenido esa política de Perlin-Prey, que le ha dado muy buen resultado, dicho sea de paso. Así que, eso es una cosa que se mide fuera, por consiguiente, sí vamos a depender de ese mercado. Lo otro es que hay un mercado local. El mercado local es un mercado que tiene mucho por hacer, muchísimo por hacer, pero que el 80, el 85% de los productos que se negocian en el mercado dominicano, mercado de valores dominicano, son títulos de Hacienda y Banco Central. Lo ideal sería que fuera la inversa, que fueran un 80% del sector privado y la diferencia del gobierno. Porque la idea en un mercado de valores es, primero, que las empresas dominicanas emitan acciones y busquen recursos aquí, no solamente de deuda, sino mucho más interesante de acciones, de manera que vayan creciendo con capital dominicano, se vayan expandiendo con capital dominicano. Eso hace que los fondos de pensión tengan también mayores, más diversificados su portafolio de inversión y haya mucho más oportunidad. Para eso, el gobierno tendría que dar un incentivo. Desafortunadamente, en estos momentos, tal vez no sea lo más agradable, pero hay que hacerlo, que sería un incentivo fiscal, de que las empresas que salgan públicas se le dan ciertas concesiones fiscales. Que el gobierno, yo calculo, que lo puedes recuperar en tres o cuatro años porque se tienen que transparentar. O sea, las empresas que salgan públicas a la bolsa. Cuando se llama público quiere decir a la bolsa. O sea, aquí confundimos porque cuando se habla de empresas públicas, se habla de empresas donde la gente, el público, tiene acciones. No es necesariamente empresa del Estado, que es otra cosa. Sí, pero cuando tú hablas de que se tienen que transparentar después, ¿tienen que transparentarse para hacerse público? Exactamente. Pero te estoy diciendo que el gobierno, si le da unas concesiones y le dice cuando usted se haga pública, para lo cual se tiene que transparentar, al transparentarse, evidentemente, puede ser que hayan cosas que vean que en el pasado tenían que haber pagado impuestos y no. Primero eso se obvia y se verá un periodo de ajuste sobre el cual los impuestos se reducen algo como incentivo porque a la larga una empresa transparente que tenga acceso al mercado de valores va a tener, evidentemente, con buena administración porque además salir al público requiere toda una estructura administrativa moderna, una estructura de un gobierno corporativo que existe en la ley de mercado de valores. La amnistía fiscal que puso, que dio el gobierno anterior llegó a hacerse, ¿no? Las empresas llegaron a declarar y solo se pagó el 2.5 euros. Mira. Porque como que eso como que vino ahí la pandemia. No, no, yo creo que hubo mucha duda ahí. Yo no creo que se hizo mucho sobre eso. La única amnistía que no fue amnistía, lo que fue es, digamos, una demora en pagar los impuestos lo hizo el gobierno anterior para no ponerle presión. Inclusive, el anticipo se eliminó de la pequeña, de la pequeña y mediana empresa. Muy atenados. El anticipo se debe eliminar de todas las empresas. Además, imagínense en este año pagar anticipo un año que uno no va a ganar nada. Entonces, ¿cuándo lo va a recuperar? Exacto. Este año es un grave problema porque va a estar basado en el año pasado y no está haciendo nada. ¿Qué va a pasar el año que viene? El año que viene el anticipo va a ser sobre este año que no tienen caso de ingreso en un año que se espera que tenga más. Por eso, eso no hace sentido. Por consiguiente, lo que yo subeviviría en un caso como este es que en vez de anticipo, en vez de esperar a fin de año para pagar, se pague sobre los primeros seis meses y después los segundos seis meses se hace un ajuste si no corresponde a lo que sea. Yo creo que eso es preferible. Sí, es preferible. Porque eso es sobre lo generado, sobre lo devengado. Lo generado, muy bien. El mercado local para esto es usarlo para el desarrollo de las empresas nacionales y para traer capital de fuera que no sea inversiones directas, sino que alguna empresa quieren, por ejemplo, digamos que sale pública, por decir, yo qué sé, no quiero mencionar nombre porque estamos en televisión, pero digamos una de las empresas conocidas de aquí y digamos que ninguna empresa quiere comprarla de fuera, pero que hay accionistas americanos que le interesa comprar acciones y compran acciones como las podemos comprar nosotros, el fondo de pensión o lo que tú quieras. Esas son inversiones extranjeras que llegan y es una manera muy bonita porque hay flexibilidad, se puede vender, se puede comprar, ese tipo de cosas. Yo creo que el mercado de valores habría que verlo en el contexto de la oportunidad que ofrece esta crisis. todo lo que hay en el mundo y lo que tenemos aquí, vamos a verlo más bien qué oportunidad nos da eso para utilizar esos medios que tradicionalmente a lo mejor lo hemos ignorado para que la economía vuelva a restablecerse. Dile, en este momento y con ir a un nuevo gran endeudamiento, ¿qué papel juega la tasa de cambio que finalmente se ha estabilizado después de una corrida, se le podría decir, aunque no tuvo semejanza con la de 2003, 2004, pero fue una corrida bastante grande porque todos los días no se levantaba y veía que eran 5 centímetros más. Sin embargo, se ha estabilizado, de hecho, nunca llegó al 60, que ya pensábamos que iba a instalarse un poquito sobre el 60. pero el Banco Central tenía reservas internacionales para enfrentarla. Posiblemente haya costado 3 mil millones de dólares. Que, por cierto, quiero mencionar que recientemente publicó en uno de los diarios de circulación bastante extensa en el país un artículo muy interesante sobre la situación económica de nuestro amigo Henri Ebrard. Henri Ebrard, que tú lo conoces también como yo, es muy puntual y vale la pena verlo porque en un programa como este no vamos a hablar de estadística ni vamos a hablar de Producto Interno Bruto ni los índices de endudamiento. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que si se sale al mercado una gran parte del dinero va a ser en dólares y nosotros lo vamos a gastar en pesos. Sí, por eso. Puede ser una parte que tengamos que importar de vacunas o cosas, pero realmente el gasto es en pesos. Entonces, el Banco Central se alimenta con el endudamiento externo y fortalece sus reservas internacionales. Si se maneja la economía de forma prudente, porque yo digo sí, queremos que el gobierno ayude a incentivarlo, yo le pongo más presión al sector privado que al gobierno. Que el gobierno incentive y apoye y que al sector privado se le dé la iniciativa con el apoyo del gobierno. Por ejemplo, el sector, el sector es un caso clásico, el sector de turismo, donde el gobierno ha ofrecido los de la póliza de seguro para los que puedan enfermar de coronavirus. Eso es un apoyo del gobierno, pero las iniciativas, los arreglos, la forma, la publicidad, definitivamente tienen que venir de ellos, la iniciativa es de ellos. Y por eso, si tienen ellos que invertir algo más, pues que inviertan, porque son ellos los que están manejando ese sector. Y que el gobierno sirva más de apoyo incentivando. Es decir, que haga los gastos necesarios, pero no más allá, porque tiene los gastos de educación, tiene los gastos de salud pública, y encima de todo, aparte de todo esto, llegó Isaías, llegó Laura, y no sabemos quién más va a llegar de aquí hasta el mes de noviembre. Pero que ocasionan daños y que hay que cubrirlo, y es el gobierno, hay pólizas, pero es el gobierno el que tiene que responder. Es decir, yo quisiera que dentro de todo el formato el gobierno apoye y ver si el sector privado puede hacer eso, como mismamente el mercado de valores, a ver si ellos pueden hacer algo de manera que atraiga capital de fuera e interno. Hay muchos dominicanos que tienen recursos sustanciales fuera del país. Vamos a crear unos mecanismos que lo haga atractivo volver, porque aquí muchas empresas comparadas al extranjero se ganan. Proporcionalmente los beneficios aquí son más elevados que compañías comparables fuera. Vamos a traer capital y vamos a hacer que esto funcione. Bueno, se nos acabó el tiempo, vamos a seguir este tema. Tú sabes que contigo nunca nos alcanza el tiempo, pero continuamos no solamente con el tema económico, con el tema de qué pasará en las vacunas. Tú y yo hemos estado hablando de asuntos interesantes, qué va a pasar con el confinamiento, qué es lo más conveniente para el país. pero mientras tanto lo que conviene es que ustedes los que nos están viendo en este programa respeten el toque de queda y se quede en su uso. Mientras tanto es lo único que podemos hacer. Bill, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. y hasta la próxima. Gracias, Bill. Gracias, Bill. A ustedes, a ustedes todos. Gracias por su invitación y nos será hasta la próxima. Chau. Chau.